Una de las últimas preguntas que le hacía ¿Cómo controlan la exactitud de la entrega? ¿Cómo lo hacen? Porque al final del día le puede ir un producto diferente y lo pueden haber marcado como otro eso sucede en un centro de distribución todo el tiempo Sí, como les mencionaba en una parte nosotros tenemos todos nuestros sistemas integrados sistema de operación integrado junto con el sistema de logística integrado junto con el sistema de facturación al momento que le llega al picker su orden de compra a él se le despliega un listado entonces el picker solo va a poder enviar el producto siempre y cuando escanee el código de barras de este producto caso contrario el producto no es enviado el sistema no le permite avanzar si tú pides un agua de marca X marca marca patito lo que tú haces es hacer el escaneo de esta marca si tú coges el producto errado coges marca pederito haces el escaneo te va a saltar una alerta y te va a decir error en el pedido error en el pedido cuando tú terminas de hacer este producto a la par tú pones el checkout que les mostré es que la orden finalizó y a la par se está gestionando la factura donde el picker solo coge imprime su factura y coloca en su bolsa y a la par cuando ya pone finalizado el motorizado le llega el sistema hace un reconocimiento de qué motorizados tenemos en el sector le cae a cualquier motorizado de manera aleatoria y este motorizado viene y retira su orden ese por el área de la integración y la logística cómo medimos la exactitud la exactitud va en cuanto a la ubicación de nuestra tienda y en cuanto al análisis demográfico que quiere decir a los cuantos kilómetros alrededor de nuestra bodega principal podemos llegar cumplimos con nuestro core value que es llegar en 15 minutos todo eso va de la mano para la logística externa de despacho de pedido Gracias por ver el video